J.J. Álvarez Esta vez no te vas, quédate un rato más Te aseguro que no te voy a fallar Abra el tíñalo, bidi, respirarte por el cuello Trevante encima, eso es lo que quiero Que te entregue, ese es mi anhelo Solo una noche, bidi, respirarte por el cuello Trevante encima y jalarte el pelo Que te entregue, ese es mi anhelo Solo una noche, bidi, me tienes en el nido Me tienes en el nido, mami, me tienes en el nido No estoy pidiendo mucho, solo quedo de noche Me conformo con hacerlo, estoy en la parte 3 del coche Y trae 10 pesos el juego, no se coiba Y si se prende el fuego, la pago con salida Y dale que empezó el juego, no se coiba Y si se prende, la pago con salida Abra el tíñalo, bidi, respirarte por el cuello Trevante encima, eso es lo que quiero Que te entregue, ese es mi anhelo Solo una noche, bidi, respirarte por el cuello Trevante encima y jalarte el pelo Que te entregue, ese es mi anhelo Solo una noche, bidi, me tienes en el nido Que te entregue, ese es mi anhelo Solo una noche, bidi, respirarte por el cuello Trevante encima y jalarte el pelo Solo una noche, bidi, respirarte por el cuello Trevante encima y jalarte el pelo Que te entregue, ese es mi anhelo Solo una noche, bidi, respirarte por el cuello Franco, el gorila, simple, la leyenda en tu examen, Full Metal Enterprise, el cartel récord papi.